Bien, muchísimas gracias y tenemos otra ronda de mates, nos vamos primero hacia el sur y también nos vamos hacia nuestro propio interior aquí en Catamarca, en Pomán, en Ciján, y vamos a saludar allá en el sur a Dora Alejandra Maldonado. Muy buenos días, Dorita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Feliz aniversario, felices seis años de su presencia en el aire con este programa. Igualmente para ustedes, sé que el sábado pasado cumplieron 26 años, si no me equivoco, FM Presencia. 26 años, sí. Ah, estamos cerquita nomás. Varios caminos para recorrer. Y quiero saludar a un amigo también, a Miguel Ángel Vega, director del Colegio Polimodal número 62. Así está bien, Miguelito, en Ciján, Pomán. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a toda la audiencia, un gusto saludarlos y podernos contactar a través de este medio. Hacerles llegar, en nombre de todos los que componemos nuestra FM, Ciján, Radio Escolar K, que transmite en el 88.7. Vaya para ustedes un abrazo enorme a la distancia por los seis años que están perdurando en el aire, ¿no? Es un gusto compartir este momento y, bueno, matear con ustedes un rato y poder transmitir algunas experiencias y algunas cuestiones que hemos ido poniendo en práctica a lo largo de todos estos tiempos. Y a ver, y Miguel, contanos cuáles son esas experiencias a las que hacer referencia, porque ustedes hace poquito que nos están retransmitiendo, ya creo que son dos meses, y, bueno, me imagino que esta radio escolar se hace eco de un programa que lleva otro tipo de mensaje. Sí, efectivamente, nosotros recién este año hemos comenzado con todo lo que es la transmisión, no en directo, sino que lo hacemos a través de una grabación que la recibimos periódicamente de ustedes. Entonces, el programa está saliendo los días miércoles, después de las 17 horas. Es una experiencia nueva para nosotros como radio trabajar en esta cuestión de interactuar con otros programas que se hacen desde otra emisora y más que nada con ustedes y con el sentido que le están dando a la radio, ¿no? Es un gusto hacer estas actividades, bueno, y volcar gente para que realice este tipo de actividades, puesto de que en la cuestión a donde nosotros estábamos, en lugar, por ahí lo que es la señal, para hacerlo en vivo nos dificultó mucho, así que, bueno, de esa forma hemos decidido y optado junto con ustedes de retransmitir el programa con una audiencia que la sigue periódicamente, que está en el constante de todos y siempre nos están preguntando para saber qué es lo que se trata o cómo pueden hacer para obtener alguna información que es la que ustedes brindan a través del programa. Ah, qué lindo, ¿no? Porque por ahí muchas personas se han confundido con respecto a lo que hablábamos del sábado, ¿no? Hay una anécdota, Miguel, que te preguntaban, ay, ¿y cuándo llega el obispo? Cuando el obispo fue el domingo, pero claro, como era indiferido, algunos preguntaron, ¿cuándo viene el obispo? Bueno, sí, esas cuestiones nos han pasado, ¿no? Porque, bueno, la radio es ser en directo, ustedes hacen su programa en directo, en vivo, nosotros a retransmitirlo, bueno, hay gente, una franja etaria que es la que escucha por ahí, a veces no logró entender bien, no logró en su momento entenderlo bien de que era diferido el programa y, bueno, pensaban que era en directo. Y, bueno, después cuando uno sale a hacer alguna cuestión personal al supermercado, a comprar la carne acá, y como que nos paraban y nos decían, ¿y, profe, cuándo va a llegar el obispo? Porque han dicho por la radio que venía. Y, bueno, pues era explicar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, son cositas que se nos han ido dando en los primeros programas, pero después con el tiempo, como que la gente logró entender de que el programa es indiferido y lo que ustedes están haciendo en vivo es lo que está sucediendo un día sábado, 21 de agosto, por ejemplo, como hoy, y que nosotros lo vamos a retransmitir el día 25 de agosto, justo el día de la autonomía de la provincia. Claro, claro. Y, Miguel, comentanos un poco también, ¿no?, para que nuestros oyentes estén enterados, ¿cuándo nace Radio Caj Ciján y el porqué también de la radio escolar? Bueno, nosotros iniciamos nuestro trabajo con la radio escolar Caj desde el año 2010-2011, comenzamos a hacer los trámites y las gestiones para que ver que se pueda materializar esto, ya que en la localidad no existe ninguna radio que pueda trabajar en el sentido social, comunitario y más que nada educativo. Bueno, es así de que hemos ido trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación en ese momento, bueno, hasta que felizmente, bueno, vos eras parte de ese proyecto, Guillermo, nos dan la grata noticia de que la escuela había sido beneficiada o estaba dentro de las primeras radias que se iban a instalar en la provincia a través del programa CAS, del Centro de Actividades Juveniles, que dejó de existir después ya una vez entrado el 2014. Nosotros en el 2013, gracias a Dios, perdón, sí, en el 2013 hemos inaugurado nuestra radio escolar CAS el día 5 de diciembre del año 2013, a partir de ahí nuestras prácticas pedagógicas han ido cambiando, costó un poco ingresar a la radio dentro de la escuela como recurso pedagógico, y bueno, para que la misma comunidad también entienda de que era una radio que tenía un sentido comunitario, un sentido pedagógico, perdón. Bueno, los chicos se fueron volcando, fueron trabajando a través de una multiplicidad de capacitaciones que dio el Ministerio de Educación a los jóvenes, a los talleristas, a los coordinadores de CAS que había en ese momento, para que esto pueda surgir y pueda tener sus frutos. Bueno, nosotros seguimos con nuestra radio, la pudimos poner a full, a funcionar, anduvimos bien, gracias a Dios, trabajamos al máximo, y bueno, hoy por hoy nuestra radio escolar sigue en pies, hemos tenido algunos golpes fuertes, como fue en el 2014, cuando se produjo el aluvión en la localidad de Ciján, y bueno, nuestra radio fue prácticamente arrasada por el alud de esa época, y bueno, felizmente se pudieron restablecer el equipamiento, se la pudo reponer a la radio en su totalidad, nos repusieron todo lo que es transmisor, computadora, para que podamos ponerla en práctica, poder ponerla de nuevo en funcionamiento a la radio. Y bueno, es así que, fines de 2014, 2015, nuestra radio volvió a salir al aire de manera precaria, no en los lugares donde estaba funcionando, hasta que logramos trabajarla y poderla organizar, y bueno, hoy por hoy, ya estamos en el 2021, la radio cuenta con su espacio específico para la radio, la trabajan los docentes, la trabajan los alumnos, hay una relación con la municipalidad de Saugil, en la cual nos ha brindado personal para que haga, esté periódicamente en el radio, pueda trabajarla, así que bueno, es así, una apretada síntesis como nuestra radio desde el 2013, ya estamos próximos a cumplir, si Dios quiere y la Virgen, 10 años de funcionamiento, con mucho esfuerzo, hemos ido poniéndola en práctica, y hoy por hoy, nuestra radio escolar, tiene un sentido social comunitario, aparte del pedagógico, que le fuimos incorporando, para que esté más presente en toda la comunidad de Sijam. Bien, Miguel, y nos trasladamos ahora al sur, por teléfono, porque se cortó internet, Dora Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días, disculpen, disculpen la interrupción, pero bueno, nuestro internet no es muy bueno acá en el sur, sur de la Patagonia. Ya me imagino, nos imaginamos, las dificultades que deben atravesar con el internet, y más cuando corre viento. Sí, sí, como te habrá contado, Rolando, la otra vez, sí, sí, se nos corta, pero un vientito ya, listo, chao, se corta internet, y estamos fuera del aire, de todo. Dorita, bueno, la idea de esta comunicación es poder compartir, digamos, las sensaciones de poder vivir mateando con la vida, ¿no? Ustedes también este año se sumaron, estamos saliendo en directo por FM Presencia, que es una radio que pertenece a la diócesis. Contanos un poco cuáles son las repercusiones, qué es lo que sienten ustedes de lo que está pasando con Mateando con la vida. Mira, nosotros, sí, creo que ya va, no sé si ya va a ser un año, me parece que tenemos la salida de tu programa. Ah, dos, dos, perdón, dos. Un año, me parece, no, un año. Con esta pandemia ya no sabemos. Un año, pero empezaron el año pasado. Ah. Claro, sí, sí. Así que, y bueno, nosotros de acuerdo a nuestros conocidos, familiares, y gente que acá del medio, de las comunidades, la han recibido muy bien, ¿no?, el programa. Aparte que está lleno de contenidos, de cosas que nos hacen bien a todos, como comunidad, como iglesia, en este caminar, ¿no?, por esa vida, ¿no?, de comunión. Pero no, tienen una buena aceptación. Sabiendo, bueno, las diferencias geográficas, inclusive las distancias que hay de un pueblo a otro, esta necesidad de evangelizar, y que, bueno, las realidades pastorales son otras. En este sentido, ¿se está contribuyendo a la evangelización, a lo que ustedes también se plantean a nivel de diócesis? No, sí, sí. Está, digamos, todo complementado. Nosotros, con esto lo hemos visto, como señor Jorge, siempre tiene la iniciativa de siempre llevar adelante los sueños, como es de San José, ¿no?, de ser una iglesia abierta, una iglesia en salida, y ustedes también hablan mucho de eso, y que realmente es un aporte en nuestra comunidad, ¿no?, y es sana. Y ustedes también, ¿cómo lo llevan adelante el programa, con un montón de, digamos, de las entrevistas? Nos colaboran para que podamos, digamos, seguir creciendo como Dios es. Bien, y, bueno, contanos un poco también a nuestros oyentes, a nuestros amigos que están escuchando, bueno, Radio Presencia tiene 26 años de estar también al aire como una radio que pertenece también a la iglesia. Sí, nosotros, bueno, la Radio FM Presencia fue creada el 15 de agosto de 1994, este, por un, este, bueno, un sueño también de Monseñor Alejandro Buccolini y otros tantos, ¿no?, para hacerse realidad una radio que pueda, no, transmitir, evangelizar y llevar la misión a toda la provincia, ¿no?, porque no había, había en otras radios de otras, este, religiones, otros cultos, pero, bueno, una radio católica no había. Así que, bueno, se creó esta radio y gracias a Dios se sigue en el aire y manteniendo por todo, por estos años, ¿no?, por 26 años, ya que está llevando el mensaje de Dios y a toda la comunidad. Bien, bien. Raúl, Juan, ¿alguna pregunta que quieran compartir? Sí, Dorita, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo ando? Muy bien. Bien, preguntarte si vos nos tuvieses que comentar algo de la idiosincrasia de la comunidad de ustedes frente a lo religioso, ¿no?, ¿cuál es la característica de la comunidad de ustedes? Hola, hola. Sí. Sí, ¿ahí escuchás? Ahí, ahí sí, porque estamos en internet más o menos. Sí, no, 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 entendible, entendible. Te consultaba sobre, si nos pudieses comentar cómo es la idiosincrasia y la característica de la religiosidad de la ciudad, de la diócesis, dado que, bueno, hay migración interna, debe haber gente también inmigrante de fuera del país, ¿cómo se da toda esa conjunción? Sí, acá nosotros desde hace muchos años y desde el comienzo de nuestra, digamos, como Santa Cruz, Río Gallego, como creación, siempre vino gente de otros países, más gente del país vecino de Chile. Así que, y cada uno, bueno, trajo su creencia, sus devociones también, pero tenemos mucha gente de Chile que se asentó desde hace muchos años y, bueno, después también tenemos por ahí algún que otro inmigrante de España, y acá tenemos también la Asociación de Socorros Mutos, de España, tenemos también gente de Croacia, de italianos, que no son tanto, y ahora últimamente tenemos mucha gente de Colombia, México, ¿cómo se llama? También República Dominicana, Brasil, Cuba, bueno, de a poquito, pero está, digamos, la pastoral migratoria está trabajando con ellos siempre, constantemente, entonces cada uno tiene su religiosidad, su devoción. El otro día yo participo en el Santuario San Cayetano, que está acá en Río Gallego, y fueron la gente de Bolivia con la imagen de la Virgen de Bucopiña. Entonces, digamos, como se le respeta a todo el mundo, su devoción, y bueno, tratamos también de unirnos los que somos de acá, de Río Gallego, a sus devociones, que en realidad es la misma, la misma Virgen María, y entonces estamos con ellos complementados y trabajamos siempre todos, y aceptándonos unos a los otros. Claro, te pregunto esto por la diversidad que ustedes tienen, que fuimos reflejándola también en distintas entrevistas que fuimos haciendo a lo largo de este año, y bueno, la importancia de la radio como canal de expresión y comunicación de eso. Y Miguel, para preguntarte a vos, respecto, bueno, de tu comunidad, de allí, de Cihan, en este tiempo de pandemia, ¿cómo se la han arreglado para formar, para seguir trabajando con los chicos? Porque bueno, si es difícil montar una radio, es más difícil tener los elementos en casa para hacer la pregrabación y todo eso. ¿Cómo se dieron vuelta con ese tema? Sí, realmente fue complicado este tema, ¿no? Más en el lugar donde estamos nosotros, donde la conectividad es altamente difícil, cuesta, la señal va, viene. Entonces, lo que se trabajó mucho fue la cuestión de programas enlatados, en los cuales los profes hacían algunos micros, y eso se los iba poniendo al aire. Con la voz de los chicos, hubo un trabajo enorme, tanto del que era coordinador de Cajens en su momento, el profe Carlos Chayle, el cual sigue en pie, fiel a su radio, es algo que se lo llevó y se lo tiene muy encarnado él dentro de esto, porque estuvo desde un primer comienzo, desde un inicio de lo que fue la radio escolar, Carlos estuvo al frente, y lo mismo con un tallerista que tuvimos, el profe Miguel Ángel, solito para todos. Entonces, son gente las cuales no tienen ningún problema hoy por hoy en dar parte de su tiempo, aunque no están cobrando ningún tipo de honorario, pero lo hacen con cariño y por el amor que le tienen a la radio, a la escuela y a los mismos chicos, ¿no? Entonces, eso llevó a que los docentes, bueno, trabajen sus propuestas pedagógicas, hagan los audios, graben, lo manden por WhatsApp o por otros medios, ellos se encargan de receptar todo, de editar y darle salida al aire a toda la cuestión de lo que se puede llegar a hacer desde los chicos, durante este tiempo hemos estado trabajando mucho el tema del camino al bicentenario de la autonomía de las marcas, bueno, los profes han estado abocados a hacer micros, a hacer una serie de cuestiones relacionadas a la autonomía de la provincia, donde la radio los está sacando a través de diferentes micros o en diferentes spots relacionados a esto con la voz de los chicos y todo es un trabajo así en conjunto que se lo hace entre todos para poder subsanar este tema de la conectividad. Siempre hemos tenido en claro desde la dirección y lo que tuvimos en un primer momento en la radio que la radio una vez que salió al aire no se la podía detener por nada del mundo. Así que bueno, gracias a Dios esto fue quedando en la gente que se fue incorporando después en la escuela, los que están llegando de los que ya venimos de hace un tiempo donde para nosotros la radio dentro de la escuela ocupa un lugar especial en todo lo que la escuela pueda hacer, ¿no? Hemos transmitido actos en vivo cuando se los podía hacer digamos cuando antes de la pandemia se los podía los transmitíamos los actos en vivo para que llegue a toda la comunidad en general a todo el radio a todo el círculo que tiene la radio hasta donde llega ¿no? hasta donde tiene oyentes entonces para mantener estos lazos de comunicación que tan solo la radio con esta chispa de magia hace que llegue a todos los lugares y bueno en esta época de pandemia una sucesión de actos se hicieron de manera virtual y se los puso al aire a través de la radio ¿no? entonces es como que la gente ya está un poco incorporada a la radio hacia la comunidad eso en estos últimos tiempos eso sí está muy destacable ¿no? Esto fue una construcción que se fue dando a medida que fue pasando el tiempo primero la radio estaba mirada únicamente con la lógica de la escuela y era para la escuela tenía salida al aire estaba al aire pero los oyentes eran no muchos eso es verdad pero esto fue una construcción tanto de los que estuvieron en la escuela de los que volvimos después se logró de que la radio hoy por hoy salga de la escuela y esté en toda la comunidad de Sijan yo creo justo ¿estás Miguel? bueno se cortó justito sí también también bueno Dorita para ir cerrando primero esto de agradecer por este compartir el mate de los sábados el mate que tiene un gran símbolo para nosotros nosotros hace seis años que decimos que el mate es sacramento de la amistad que el mate es sacramento del otro y esto es lo que nos permite a nosotros el encuentro así que le agradecemos muchísimo que ustedes que con ustedes también nos hayamos podido encontrar bueno igual gracias a ustedes por también confiar en nosotros en que podamos transmitir retransmitir el programa que ustedes hacen y que tiene tanto tanto contenido tantas cosas buenas y bueno agradecer también a Monseñor que en su momento cuando le dijimos él enseguida nos dio el ok y el sí así que y tenemos otra forma también de llevar este el mensaje llevar este evangelizar y transmitir el mensaje que ustedes dan a todos nuestros hermanos de aquí de la comunidad de Río Gallego y también la del interior provincial así que bueno muchas gracias también a ustedes y bueno siempre es un placer sacarlos aquí al aire todos los sábados tempranito así que bueno muchísimas gracias también a ustedes bien gracias Dorita y bueno un abrazo también al negrito Rolando ahí que ya estamos peleando acá con la nieta bien 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 él está ahí tenemos a la gordita los sábados así que por eso por ahí entre que ella y que el nieta tiene dos años así que bueno pero bueno ahí ya no nos complementamos con bueno decida Rolando que hay cosas que se pagan bien saludos está pagando en carne viva muchísimas gracias Dorita bueno Miguel ¿estás? gracias a usted gracias gracias un gran abrazo a toda la gente del sur Miguelito ¿estás? se cortó bueno Raúl queridos amigos queridos oyentes ¿estás Miguel? a ver hubo un intento ahí de ¿me escuchas ahí? ahí te escucho Miguelito ahí nos escuchan ah listo bien 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 Miguel queremos agradecerte por por esta por este compartir el mate ahí los días miércoles en Ciján yo conozco tu labor el cariño que le tenés a tu tarea de docente de director sé lo que significa institucionalmente la escuela cómo trabajan institucionalmente y eso lo queremos destacar y que realmente es una se vive el clima de escuela ahí en Ciján por la forma en que ustedes trabajan así que realmente los felicitamos y también agradecerle este esfuerzo ellos también hacen ad honorem todo el trabajo pedagógico porque es más allá de las horas que que supuestamente también deben trabajar pero realmente le hacen una gran dedicación para los chicos de Ciján ¡Suscríbete al canal!